La verdad no, esta no, 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 sabe raro, no, no, y se siente feo, eh, se siente feo, pero pues ni modo, así son las cosas. ¿Qué más, no? ¿Cómo están? Como ya me di cuenta que les gustó mucho el que yo probara recetas virales en TikTok, aquí estamos una vez más. Las recetas de hoy están súper interesantes porque con casi nada de ingredientes y con casi nada de pasos, según TikTok y sus videos virales, me van a salir recetas especiales. Yo no sé, necesito ver para creer y pues tú también velo para creer conmigo, vamos a ver si esto funciona o no funciona el día de hoy, quédate viendo este video. Empecemos con los más sencillos, esto va a ir aumentando un poquito de dificultad, pero esa dificultad, o sea, en realidad no va a ser nada, está muy fácil las recetas de hoy. Ok, vamos con el primero, este es de Carolina Araiza, vean, aprecien bien este video. Solamente ella está mezclando galletas Oreo con leche, lo mete al microondas por un minuto y sale mágicamente un pastel de chocolate que se ve bien bueno, dice que se ve bueno. ¿Y saben qué? Esta receta la estaba viendo mucho en TikTok, o sea, como que es súper viral, mucha gente la ha intentado, a algunos les ha salido, a otros no, vamos a ver si a mí me sale el día de hoy. Lo que creo es que no debemos de agregarle tanta leche para que sí se vaya como a cocinar, entonces pues aquí vamos, déjenme lavarme las manos. En una taza voy a agregar cuatro galletas Oreo, ok. Y ahora tres cucharadas de leche y ya, lo puedes creer, ya, así nomás. Ya que tengo estas tres aquí, lo que se supone que tenemos que hacer es como aplastarlas, así dice el video. Hasta ahorita vamos bien, ¿no? Vamos bien, ya tenemos hecha esta pastita, vean cómo se ve. Ok, ya que lo tenemos así, lo vamos a meter por un minuto al microondas. O sea, lo tenemos que poner en una taza que sí se pueda meter al microondas. Ok, se supone que ya está listo, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Una, a las doceas. ¡Guau! ¡Guau! Sí está como el video. Pero, ¿qué onda con...? ¡Vuelelo! Tienes que oler esto, huélelo. Y no se cae, miren. Una, dos, tres. No se cae nada, o sea, sí se horneó. Vamos a hacer la prueba del tenedor de, ay, si me haces el tenedor y sale limpio, quiere decir que ya se coció. Vamos a ver si es real esto. Aquí vamos, una, dos, tres. Salió limpio, amigos. Estoy en chum, no, no puedo. Y les supone en el video le ponen M&M's, unos cuantos M&M's. Agreguemosle unos cuantos. Aquí vamos, vamos a hacer la probadita como ella le hace en el video. ¿Qué onda? Es un pastel. Con Oreo y leche. Ok, aquí voy. Sabe bueno. Déjenme probarlo sin los M&M's, porque los M&M's como que no me están dejando apreciar el sabor de la galleta. Lo voy a probar con la pura galleta. Es que sabe bien bueno. O sea, es que es galleta Oreo. Es una galleta Oreo hecha como pastel, o sea. La neta, para lo rápido que se hace esto, claro que súper vale la pena. Le doy un 10. Mira, pruébalo. Pruébalo, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cuánto le das? Un 10. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Ok, vamos por la que sigue. Continuamos con este que es de postres-ricos. Le vamos a quitar las orillas al pan. Vamos a aplastar el pan. Y luego le vamos a agregar chocolate adentro del pan. Y luego después vamos a hacerlas como unas empanadas de pan. Eso es lo que vamos a hacer. De ahí lo que hace es que las fríe, las va a poner en aceite. Y pues finaliza con unas deliciosas empanadas. Vamos a ver si esto es real. Tenemos aquí los únicos tres ingredientes. Pan, chocolate y huevo. Ok, empecemos. Postres yo en Bajorricos utiliza pan integral. Se ve como integral. Pero dije yo, pues va a quedar más bueno en un pan blanco. Ya la estoy regando. Ya si esto no sale, pues... Ni modo. Yo creo que sí va a quedar más bueno, la neta. Ese uño quise aquí decir... Ay, para que me aburro con el blanco. Vamos a ver qué tal si no funciona. Qué oso, la neta. Qué oso. Continuamos con un vaso y con cuidado a dejar planito nuestro pan. La neta, sí está bien padre esta idea. Yo creo que le puedes poner lo que tú quieras, la mermelada que tú quieras. Así como con lo que rellenarías unas empanadas, pues aquí se lo agregas. Ya que tengo mis tortillitas aquí, ahora voy a hacer trocitos, una barra de chocolate. Como que tienen que estar bien chiquititos. Así, neta. Ok, ahora como que le quite el exceso, el exceso de pan para que se vea como más derechito. Así como forma de empanada. Listo, ya tenemos las tres empanaditas. Ahí les va lo que sigue. Nos falta el toque especial. Tenemos que darle estos detalles de empanada. Es que ya parece. No lo puedo creer. ¡Guau! ¡Qué bellas! ¡Qué like! Like este video si crees que bellas están. ¿Que van a saber bien y nos van a salir bien? No lo sabemos. Porque estoy usando otro pan y no estoy usando el del video. No hagan esto. Sigan los tutoriales como dice el video. Me preparo con un sartén, con aceite, las empanadas y un huevo porque lo vamos a batir. Pero primero voy a prender esto a fuego medio. Un poquito de aceite. Ella le pone poquito. Y en lo que se calienta nada más hay que batir un huevo. Y voy a pasar las empanadas por huevo. Ya el caliente se ve que está caliente. Ya el aceite se ve que está caliente. Ahora sí vamos a poner las empanaditas con cuidadito. Que tiene el huevito. Más o menos como después de un minuto y medio se empezaron a ver duraditas. Chequen. Así. Las voy a voltear. ¡Se ven muy bonitas! Hasta ahorita lo del pan no ha sido un inconveniente. Sí, parece que se ven muy bien en pan blanco. Creo que hemos tomado una buena decisión. Esperemos que sí sepan ricas. Estuvieron más o menos como otro minuto más. Voy a preparar un plato con papel. Y ahora sí ya quitarlas. Ya se ven doradas de los dos lados. Yo creo que la clave aquí está en que no le pongan mucho aceite. Yo siento que me pasé poquito. Porque luego como que el pan absorbe demasiado aceite. Sí, y yo creo que no es necesario tanto. O sea, con poquito. Ok, ahora las voy a dejar enfriar. Es más así las voy a dejar. ¡Uy! Ya las quiero probar. Ok, ya se enfriaron. Ya están listas. Ya no tienen exceso de aceite. Bueno, le quité ahí lo que pude. Primero veamos juntos cómo se ve cuando se parte. Aquí vamos. ¡Guau! Ah, caray. Pues miren, a la vista súper parece. No lo puedo creer. ¿Qué onda? Hoy estamos de suerte. Espérate, espérate. La tengo que probar. Vamos a ver qué tal. La verdad, no sabe nada mal. A mí me gustaría que estuviera como más dorado. Porque las empanadas son doradas. Pero se me hace una idea como que súper práctica. Esta consistencia es como más o menos del pan francés. Así pues. No está como que tan, tan dorado ni durito. Pero el sabor sabe bien. La verdad. Le voy a dar un 8. Le vamos a dar un 8. Me gustó. La califico con un 8. Ahora sigue una que me parece demasiado interesante. Me estoy muriendo de ganas de hacer esta receta. Son donas con dos ingredientes. Solo harina y solo yogur natural. Así como lo escuchaste. Esta es la receta que vi en TikTok. Que es de Alex Jesús Oficial. Chequen cómo solamente va a mezclar yogur con harina. Después hace como una masita. Y de ahí va a freír estas donas. Yo no sé. Yo tengo demasiada curiosidad. Es muy viral esta receta. Y he visto que varios lo han hecho. Pero necesito de para creer. Véanlo conmigo. Ok, lo que voy a hacer es mezclar. Más o menos como la misma cantidad de yogur. Y la misma cantidad de harina. A ver. Voy a agregar un poquito de harina. Yo creo que algo así más o menos es la misma cantidad. Voy a empezar con un yogur. Porque las cantidades no las muestran en ese video. Pero más o menos se ve que es la misma cantidad. Y yo creo que lo que se enfoca. Es que se vea como una masita. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Veo que me quedó como muy espesa. Entonces le hace falta yogur. Porque según en el video debe de quedar un poco más fluida. Se me hace muy dura. Voy a agregar poquito. Y vamos a ver qué tal cambia la consistencia. Y así es como en el video se muestra que queda como elástica. Chéquense. Ya la tenemos lista. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Necesito que salgas. Por favor, receta. Imagínense si no sale. Las tres recetas nos van a funcionar. Nos preparamos en el área de la fritanga. Lo que vamos a hacer... Voy a preparar primero mi papel en un plato. Sí se ve que le echa bastantito aceite. Más o menos ya le había agregado a este. Chéquen. Algo así le eché. Voy a calentarlo. Yo le voy a poner a fuego medio alto. Así. ¿Ok? Mientras se está calentando, nosotros vamos a echarlo a una bolsa de plástico. Él también le agrega a una bolsa. Vamos a echar la masita a una bolsita de plástico. O sea, él lo hace como en forma de dona. Así, una dona. A mí se me hace que puede tardar un poquito más en coserse. Porque él en el video muestra como que adentro no se cosió muy bien. O como que está demasiado suave. Y he visto también que lo hacen en forma de bolitas. Entonces en bolitas se me hace como que apetitoso. Se me antoja. Entonces lo vamos a hacer de bolitas. Ok, aquí estamos listos ya con nuestra manga pastelera de bolsa de plástico. Ok, ya estuvo como dos minutos aquí calentándose el aceite. La prueba es que pongamos un poquito de mezcla. Un poquitito de mezcla. Lo pongas en el aceite y tiene que flotar. A ver. Ok, ya flotó. La tenemos lista. Ahora lo que hay que hacer. Primero hay que sacar esa partecita. Aquí vamos. Le voy a bajar poquito el fuego para que no se nos vayan a quemar. Aquí vamos con las bolitas. Ay, córtate, córtate. Ahí está. Córtate, córtate. ¿Saben qué? Ya me acordé. Con unas tijeras limpias le hacen así y luego cortan aquí porque si no ahí me van a hallar. De forma de bolitas no tienen nada, pero vamos a ver qué tal. Ahí las voy a esperar. Esta ya se está dorando. Las que se están dorando las voy a empezar a voltear. Oigan, se van dorando súper rápido. Sí hay que estar pendiente porque si no luego ya se empiezan a quemar. Yo creo que ya están listas porque ya están doradas. Las voy retirando. Como que yo soy bien mala para las cosas fritas y eso. Y estar con el aceite y con la presión de... ¡Me puedo quemar! Como que siempre me pongo muy nerviosa y no me quedaron para nada forma de bolitas. Espero se hayan cocido. Era mi miedo, por eso no las quise hacer como en forma así literal, como una dona. Voy a esperar a que se enfríen. Le voy a poner papel encima también. Así. Y espero a que se enfríen. Antes de que se me enfríen totalmente, algo que vi que también hacían en este tipo de recetas es que agregaba, por ejemplo, un poquito de azúcar en un plato. Aquí vamos a revolcar nuestras donitas. Ok, las voy a pasar ahora ya así a un platito. Que de bolita no tienen nada de forma. Soy un fail total en esto. Ya no sé. Me da mucha curiosidad probar esto, la neta. Solo tiene harina y yogur. O sea, está bien raro. Espero que se enfríen algo así total para no quemarme. Ok, de vista, la verdad no. No me gustaron. Sí, las hice raras. La neta fui yo. Yo las hice raras, no me quedaron como bolita. Yo lo siento como una masa durita. No está tan suave. O sea, por ejemplo, las donas, cuando las aplastas o cualquier coci panecito así, se siente como hueco. Este no se siente hueco. Este se siente como más firme. Entonces, vamos a ver qué tal. Aquí voy. No, como, vean como les digo. O sea, vean la masa. O sea, la masa no. Tal vez son que las cantidades no me las dieron. O sea, como no venían bien. Tal vez ahí me falló en las cantidades. Pero pues sí se veía como la consistencia. Sabe como apelmazado y te llega el sabor a yogur. La verdad no, esta no. No, no. Sabe raro. No, no. Le falta algo. Yo qué sé. Pero a mí no me salieron. Y se siente feo, ¿eh? Se siente feo. Pero pues ni modo. Así son las cosas. Así son este tipo de videos. Espero te haya gustado mucho. Si te gustó, dale me gusta. Y voy a seguir haciendo más así como videos de TikTok que se hacen virales. Y Rita se interesa. Me interesaba mucho esta. Pero pues ni modo, a veces las cosas son así. Y ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. Ah, espérense. Creo que mi favorita fue la de Oreo. Esa sí me encantó. Un 10 tiene esa de Oreo. No lo puedo creer que fue la más fácil de todas. Me encantó. Me quedo con la de Oreo. Comenta abajo cuál fue tu favorita. Nos vemos. Bye. Ahora sí, bye. Chau. Gracias por ver el video.